Y miraba gente alivianada con mucho billete yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci y Versace en antros distinguidos En una mesa privada tomando con quienes si son mis amigos La vida te da mil golpes unos fuertes otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas Te pido de donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron porque me miraron